Hoy de los profesores a la mañana nos enteramos, estamos en clase y salimos. ¿Cómo ha sido el acatamiento de los docentes en el día de hoy que han visto aquí en la sede andina? Y las clases tienen que seguir y estamos muy ajustados con los tiempos, aprendiendo muchas cosas, usando el laboratorio. Y bueno, ellos siguen trabajando, hay algunos chicos que no salieron, pero porque estamos trabajando y bueno, nos dejaron salir. El que quiere elige salir o no. Sí, en estos tiempos, bueno, estamos en un momento del año ya complicado, Belén, Abril, y sabemos que a nivel universitario se complica mucho porque empieza a terminar el primer cuatrimestre. Sí, de hecho empezamos y todas las semanas hay paros y bueno, ahí los docentes hay mucho acatamiento, pero bueno, entre todos, alumnos y docentes, estamos intentando llevar adelante el ciclo lectivo y que no nos afecte tanto, bueno, nuestra carrera. Pero bueno, muy preocupados igual, muy preocupados por la situación nacional y bueno, todo repercuta a nivel local, obviamente, provincial, local. Y bueno, viendo qué hacer cada día, lo que pasó el fin de semana es muy grave, pero también lo que viene pasando es muy grave. Y bueno, yo particularmente estoy muy agradecida de estudiar en una universidad pública, entonces me parece muy importante defenderla todos los días. Sí, entonces, bueno, en estos momentos así uno piensa, ¿de qué sirve? Cursar o seguir como si todo está bien, porque en realidad el recorte se va viendo de a poquito, no solamente los docentes, sino que también el estudio se va complicando, seguramente también se les está complicando con los materiales que están mucho más caros que el año pasado, ¿no? Tal cual, bueno, una de las posturas que los docentes tratan de tomar en la universidad es poder visibilizar la protesta, pero haciendo paro activo o alguna forma en la que no tengamos que perder clase, pero de todas formas esto repercute porque perdemos clases de todas formas y si bien la cursada sigue, estamos un poco atrasados, los tiempos se ajustan, entonces la calidad educativa, que es en definitiva lo más importante, ya ha sido afectada y probablemente vaya empeorando. Sí, bueno, y después viene esto, el tema de la evaluación, ¿no? Si a uno no evalúan, da el rendimiento muy bajo, entonces la educación pública no está sirviendo tanto, ¿no? Pero sí, es un doble concepto. Es complejo, el año es complejo, el contexto es complejo, así que bueno, también tratando de no descuidar una cosa ni otra, es importante estas cuestiones que sucedan, el abrirnos a la comunidad, el saber que estamos preocupados y ocupados en, por lo pronto, juntarnos a charlar, pero bueno, como que día a día viendo qué es lo que va sucediendo, algunos de mayor edad nos cuentan que esto ya pasó, lo sabemos por la historia, pero de pronto vemos cuestiones que suceden a las que no estamos acostumbrados y sí falta de insumos, docentes que no cobran, entonces como que bueno, es complejo, pero bueno, viendo todos los días cómo vamos reaccionando antes de esto, ¿no? ¿Melén, tienen pensado formar un centro de estudiantes? El centro de estudiantes hace años, o sea, le falta el lado formal, si se quiere, pero los estudiantes en general nos juntamos, más desde lo informal, desde movimientos, nosotros como estudiantes de agroecología tenemos un movimiento estudiantil agroecológico, pero bueno, siempre estamos en esa cuestión de la formalidad del centro que tiene sus pros y sus contras, y bueno, y también están atravesados por tantas cuestiones, a veces hay falta de tiempo, nos falta tiempo para sentarnos a escribir, pero bueno, todo puede ser, veremos ahí cómo se va desenvolviendo el año.